Muchas gracias por la invitación. Para comenzar, me gustaría hablar sobre la importancia que tiene el examen clínico de la mama, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Y esto va muy de la mano con el tema del cáncer de mama. Si bien sabemos que el cáncer de mama es el cáncer que más se ha diagnosticado a nivel mundial y es el cáncer más frecuente en las mujeres, de acuerdo a lo que ha reportado el GloboCAN en el 2018. Y bueno, vemos que el grupo de edad también más afectado por esta patología, la vemos principalmente en mujeres mayores de 50 años. Pero sin embargo, en los últimos años se ha demostrado que la mejor medida de tamizaje para el cáncer de mama ha sido la mamografía que ha demostrado disminuir la mortalidad por el cáncer de mama. En varios países, sobre todo en los países desarrollados. Sin embargo, en algunas circunstancias en las cuales vemos en los países en vías de desarrollo, es muy difícil que la mayoría, bueno, no la mayoría, sino que mucha gente no tenga acceso a este examen. Es por eso importantísimo que nosotros demos el conocimiento sobre la importancia del examen clínico de la mama, sobre todo para profesionales de la salud, que ellos son los encargados de realizar este tipo de exámenes. Entonces, con esto voy a dar por comenzada la charla. Si bien vamos a hablar un poco de generalidades de la glándula mamaria, vemos que la glándula mamaria es una glándula par. La encontramos principalmente en la región torácica anterior, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar un poquito de generalidades de anatomía. En sí la mama la vamos a dividir en dos compartimentos, el compartimento superficial y el compartimento profundo. El compartimento superficial va a estar dado por la piel, el tejido celular subcutáneo, la grasa y la glándula mamaria. Y posteriormente tenemos el compartimento profundo que va a estar dado por la fase del pectoral mayor, el cerrato, los músculos pectorales, el cerrato, los músculos intercostales y las costillas. Bueno, entonces hablando propiamente de la glándula mamaria, vemos que la glándula mamaria está conformada por de 15 a 20 lóbulos. Y estos a su vez van a tener unos conductos. Estos conductos, creo que no se aprecia muy bien acá en la diapositiva, voy a tratar de mover un poquito, perdón. Estos conductos desembocan en los conductos intralobulillares. Posteriormente estos conductos se van ramificando, se van haciendo un poquito más gruesos y van a dar los conductos intraductales. Posteriormente estos van a confluir en los senos galactóforos y estos a su vez van a confluir en el pezón. Y en el pezón van a tener unas terminales de 15 a 20 que van a desembocar principalmente en la areola. Estos conductos, ¿sí? Posteriormente estos, la glándula mamaria va a estar envuelta por un tejido conectivo, ¿sí? Y a su vez ese tejido conectivo va a estar envuelto por la grasa, ¿sí? Y a su vez vemos que hay una condensación de este tejido conectivo que va a unir este tejido conectivo con la piel o el tejido subcutáneo, que es lo que le denominamos el ligamento de Cooper o el ligamento de sostén de la mama, que muchas veces cuando está infiltrado por tumores es lo que conduce la retracción de la piel, ¿sí? Entonces, vemos, más adelante acá. Bueno, los límites de la mama principalmente están dados por la segunda costilla y la sexta costilla. En la parte media, lo interna, vemos que está el esternón, ¿sí? Y la parte externa, la línea media axilar, ¿sí? Esos son los límites de la mama. Y aproximadamente en el cuarto espacio intercossal, bueno, en la cuarta costilla, vemos que vamos a encontrar a la areola y el pezón. ¿En qué consiste la areola? La areola es una zona pigmentada. En la parte central de la mama es circular. Su tamaño puede ser variable de 15 a 23 milímetros de diámetro. Se sitúa en la parte prominente de la mama y presenta algunas prominencias que son los tubérculos de Morgan. Así que son glándulas sebáceas principalmente. Y posteriormente tenemos el pezón, que está ubicado, como les decía, en el cuarto espacio intercostal, ¿sí? Hay numerosas papilias que confluyen y le dan un aspecto rugoso, ¿sí? Y, bueno, es muy importante saber la conformación normal de la areola y del pezón para que podamos identificar cualquier patología mamaria durante la inspección, ¿sí? Hablando un poquito de embriología, vemos que la glándula mamaria principalmente aparece a partir de la quinta semana de gestación a través de unas crestas mamarias, que van a ser unas crestas que van a aparecer desde la región axilar hasta la región inguinal, ¿sí? Y posteriormente van a dar a lugar unos primordios, que son los primordios mamarios, que son como engrosamientos de la piel. Y a su vez, estas se van a invaginar, ¿sí? Y van a dar a ramificaciones. Estas ramificaciones van a dar a lugar a los conductos lobuliares y posteriormente a los lobulillos de la mama, ¿sí? Posteriormente, vemos que la mayor parte de la cresta mamaria va a involucionar espontáneamente y vemos que van a persistir los dos pezones, uno a cada lado. Y en algunas ocasiones puede haber que no haya involucionado alguna región, sobre todo en la región axilar, que vemos que es donde puede haber glándulas mamarias accesorias y muchas veces los pacientes acuden refiriendo que tienen como que una bolita de grasa en la axila que en ocasiones les molesta o les duele. Y bueno, y se trata de una glándula mamaria accesoria que, bueno, en algunas ocasiones se puede presentar, ¿no? Y bueno, la paciente no debe de alarmarse por esto. Bueno, continuando con la anatomía, vamos a hablar sobre la irrigación. Una cosa importante que les quería comentar sobre la mama que me olvidé de comentarles es que les había contado que la glándula mamaria consiste en lóbulos que son de 15 a 20 y generalmente hay una prolongación en cuanto a la mama, ¿no? Hay una prolongación axilar que se llama la cola de Spencer. Y esta cola de Spencer es muy importante retirarla durante la mastectomía y obviamente es esta extensión lateral que se tiene que es la más prominente en forma de una raqueta. Es por eso que la mayor parte de los cánceres de mama se pueden encontrar en el cuaderno superior externo. Y esta descansa sobre el pectoral mayor, ¿no? Y es importante retirarla. Bueno, durante la mastectomía. Continuando aquí con la vascularización de la mama, vemos que la principal fuente vascular que tenemos de la mama va a ser de la mamaria interna a través de unos ramos que van a ser los ramos intercostales y a su vez unas ramas perforantes que van a introducirse a través de los músculos intercostales y que van a atravesar también el pectoral y se van a introducir a la glándula mamaria dándole la vascularización necesaria. Posteriormente tenemos una rama que también es de la torácica lateral, ¿sí? En donde vemos que entre las dos van a constituir aproximadamente el 60 al 70% de la vascularización de la mama. El resto va a estar dado por ramas de la rama tóracoacromial, ¿sí? Y también algunas ramas de la subescapular y de la torácica lateral. Perdón, de la torácica superior, ¿sí? Entonces, esa es la vascularización principal de la mama. Y ahora vemos el drenaje venoso. El drenaje venoso va a estar dado por... sus relaciones dos... por cada arteria van a haber dos venas, ¿no? O sea, es decir, todo va a empezar a través de un plexo venoso periareolar que es el plexo venoso de Haller y posteriormente van a ser tributarias de las... perdón, van a acompañar a todo el drenaje arterial, ¿sí? A su vez tenemos la vena que todas van a desembocar en la vena axilar, ¿no? Y a su vez la innervación va a estar dado por los nervios intercostales. Entonces, del segundo al sexto espacio intercostal por los nervios intercostales y el pestón va a estar innervado por el cuarto nervio intercostal. Ahora, hablando principalmente del drenaje linfático, que es muy importante para poder predecir las metástasis en el cáncer de mama, ¿no? El drenaje linfático es bien importante que lo tomemos en cuenta. Y el drenaje linfático va a estar dado por un plexo cutáneo, un plexo subcutáneo y subareolar, ¿sí? Y también va a estar dado por un plexo de la fascia del pectoral, que es un plexo profundo, ¿no? Y a su vez van a estar interconectados con el plexo perilobular, ¿sí? Entonces, el 75% de todo este drenaje va a irse directamente hacia los ganglios que encontramos a nivel del borde inferior del pectoral mayor, que son los ganglios axilares anteriores. Y posteriormente, de ahí, este relevo ganglionar se va hacia los axilares centrales y axilares apicales. Posteriormente, vemos que van hacia los ganglios infraclaviculares y posteriormente a los supraclaviculares. Y en algunas, este, y posteriormente van hacia los ganglios cervicales profundos. Es por eso que muchas veces las metástasis las podemos encontrar, obviamente, más frecuentemente en la axila. Posteriormente, de acuerdo a este drenaje, vemos que hay metástasis supraclaviculares y posteriormente cervicales. Es por eso que el examen clínico de la mama no es nada más abarcar la mama, sino también abarcar, obviamente, la axila, las fosas supraclaviculares y, obviamente, también el cuello. Es muy importante, ¿sí? Posteriormente, también tenemos el drenaje linfático de la otra región medial que van directamente hacia los nódulos profundos para externales, ¿sí? Posteriormente, también tenemos drenaje directamente hacia los ganglios cervicales profundos, ¿sí? Y hacia la vaina de los rectos a través del drenaje linfático. Bueno, ya hablando de, en cuanto a la exploración física de la mama, ¿en qué condiciones debe de acudir la paciente para la exploración de la mama? Es muy importante que se tenga el consentimiento de la paciente, obviamente. No es necesario que se rasure el axil, es decir, no es necesaria la tricotomía axilar. Puede acudir, incluso si se ha aplicado alguna sustancia como alguna crema, algún desodorante, aceite, talco, lociones, etc. No importa esto, puede acudir en cualquier día del ciclo menstrual, pero hay que considerarlo en nuestro examen, ¿no? Considerar los síntomas del periodo pre y transmenstrual. Muchas veces, algunas mujeres pueden sentir un poquito más de molestia de acuerdo al periodo menstrual en el que se encuentren, ¿no? Y debe de realizarse en presencia de un enfermero personal de salud, ¿sí? Puede acudir ya sea durante la gestación o durante su periodo. Entonces, primero vamos a empezar con la inspección de la mama. La inspección de la mama consta de dos partes, que es la estática y la dinámica. La estática principalmente es ver a la paciente, comparamos la simetría. Muchas veces es normal encontrar un poco más grande una mama que la otra y eso tiene que ver con un poco más de la hipertrofia del músculo pectoral que puede dar la impresión de que protruye un poco más la mama, pero eso es normal, sobre todo en pacientes de repente son diestras y, bueno, la mama derecha es la que está un poquito más grande o que son zurdas y que la mama de la izquierda es un poquito más grande, pero eso no es patológico, ¿verdad? Y hay que considerarlo también. Hay que ver siempre las características de la piel, si hay una región inflamatoria, en esto lo podemos encontrar en las mastitis o en el cáncer también podemos encontrar carcinomas inflamatorios. Entonces, es muy importante ver la coloración de la piel. A veces hay una coloración violácea, que eso se acompaña con algunos tipos de cáncer. Es importante ver la configuración del pezón. Muchas veces podemos ver que el pezón está retraído hacia alguna zona o puede estar retraído de forma retroareolar, estar hundido el pezón. Puede haber protrusión de algunas zonas que puede ser secundario a la presencia de algún nódulo. ¿Sí? Eso es muy importante considerarlo. Ver si la piel también está retraída. Y esto lo vamos a ver más evidente durante la exploración dinámica. Entonces, es muy importante ver esto durante la exploración estática. En la exploración dinámica, ya vemos, le pedimos a la paciente que por favor ponga sus manos en la cintura. Y esto es para hacer una contracción del músculo pectoral y que de esta forma sea más evidente cualquier retracción de la piel o cualquier evidencia de alguna tumoración. Posteriormente, se le puede pedir también a la paciente que se pueda inclinar un poquito hacia adelante. Eso también, en algunas ocasiones hay tumores que pueden retraer la piel cuando están infiltrando, por ejemplo, los ligamentos de Cooper que lo veíamos en la anatomía, que son los encargados de adherirse a la zona subcutánea. Entonces, cuando están infiltrados por algún tumor, entonces retraen automáticamente la piel y es muy más fácil evidenciarlo cuando la paciente se recarga hacia adelante. Posteriormente, podemos pedirle a la paciente que alce los bracitos y de esta forma también es más fácilmente encontrar alguna retracción de la piel o del pezón. Si hay algún hundimiento y también ver si es que hay una piel de naranja. Esta piel de naranja es muy característica también en el cáncer. Eso es cuando las células malignas están obstruyendo los vasos linfáticos. ¿Se acuerdan que les comenté que hay un plexo subcutáneo y cutáneo? Bueno, muchas veces las células malignas pueden estar obstruyendo estos vasitos linfáticos y hacen que se produzca ese efecto de piel de naranja. ¿Cuáles son los signos clínicos que pueden encontrarse durante la inspección? Como les comentaba, el pezón invertido, que puede ser tanto en procesos inflamatorios, infecciosos, o también pueden ser alteraciones desde el nacimiento. Entonces, eso lo podemos evaluar durante el interrogatorio de la paciente. De no ser así, hay que sospechar alguna patología maligna. La retracción de la piel, como les ha comentado, alguna alteración fibroblástica adyacente, con frecuencia los carcinomas pueden producir este efecto, pero también se puede evidenciar en patología benigna como en las necrosis grasas, por algún traumatismo se puede presentar esto. Los cambios de coloración de la piel, engrosamiento de la piel, poros prominentes como la piel de naranja, mastitis, galactoforitis, y esto lo observamos muy frecuentemente en estos padecimientos también. La secreción por el pezón es muy importante que nosotros identifiquemos las características y desde cuándo está esta secreción. Podemos encontrarla de forma normal cuando es calostro o leche, pero en procesos ya un poquito más anormales lo podemos encontrar de tipo ceroso, que es como que amarillento, verdoso, que esto va muy asociado a presencias de quiste, mastopatía fibroquística. Este tipo de patologías lo vemos cuando hay un desbalance hormonal, principalmente cuando hay una hiperestimulación estrogénica y muchas veces da lugar a que se formen quistes en el tejido de la mama, que estos quistes pueden llegar a drenar este tipo de secreciones. Y bueno, muchas veces las pacientes se alarman, es necesario tranquilizarlas porque la mastopatía fibroquística no es algo que ponga en peligro su vida, se le puede dar un tratamiento sintomático y recomendaciones generales como evitar el café, el chocolate, las gaseosas de cola, el té, que son las que contienen sustancias que se les llama metiljantinas y que producen inflamación de estos quistes y más dolor. Pero cuando hay presencia de cáncer, nosotros identificamos agua de roca, es una secreción cristalina o sangre. Pero esta sangre no necesariamente es cáncer, en algunos padecimientos como el papiloma intraductal podemos encontrar esta secreción sanguinolenta. Por si acaso el papiloma intraductal no tiene nada que ver con el virus del papiloma humano porque muchos pacientes se preocupan por este tema, pero sí es necesario hacer un estudio más minucioso porque los papilomas intraductales en algunas ocasiones se asocian con carcinomas intraductales. Entonces es necesario muchas veces hacer una biopsia en caso de que sean muy sospechosos. También hay que ver si hay exantemas o erupciones, ulceraciones. Por ejemplo, esto lo podemos ver muy frecuentemente en las mastitis. El eczema del pezón. El pezón es muy importante evaluarlo. Muchas veces cuando vemos este eczema lo vemos como un despellejamiento de la piel, de la superficie de la piel del pezón. Y generalmente es bilateral y es muy molesto, pero cuando esa enfermedad de Payet, que es un tipo de carcinoma que vemos en la mama, vemos una destrucción del complejo de la piel del pezón y generalmente es unilateral. Entonces ahí estaríamos hablando ya de una neoplasia. Y es muy importante también ver la red venosa. La red venosa es muy frecuente en mujeres obesas o en mujeres gestantes. Pero también en algunas neoplasias puede haber una red venosa colateral por la vascularización que tienen los tumores. Y aquí vemos algunas alteraciones que vemos muy frecuentemente en la exploración física. Las adherencias inducidas en la piel, que lo vemos como unas retracciones, hundimientos de la piel. La piel de naranja, como les decía, que es como un engrosamiento de la piel y como si estuvieran los poros de la piel también engrosados. Eso es por obstrucción linfática de las células tumorales. Esto lo podemos ver muy frecuentemente en cáncer, pero también lo podemos ver en procesos inflamatorios como la mastitis. La umbilicación del pezón, es decir, retracción del pezón. Y el edema y eritema, y esto lo vemos muy frecuentemente en las mastitis, en las mastitis vemos un edema y un eritema bastante pronunciados. Una zona de empastamiento, que es cuando nosotros palpamos la mama, vemos una zona muy empastada. Es como si estuvieras palpando un saco de arena. O sea, como que ves que tus dedos se hunden un poquito y es muy doloroso para la paciente, ¿sí? En cuanto a la palpación, ya que terminamos la inspección, la paciente se debe explorar de dos formas, sentada y en decúbito, es decir, acostada. Y cuando está acostada, muchas veces es conveniente, de repente para hacer una mejor protrusión de la mama, poner en la región escapular una almohadita para facilitar un poquito más la exploración. Pero no es necesario siempre. Entonces, las mamas siempre se pueden examinar considerando cuadrantes, ¿sí? Vamos a dividir imaginariamente a la mama en cuadrantes. El cuadrante superior externo, el cuadrante superior interno, el inferior interno y el inferior externo, ¿sí? Y la región retroareolar y periareolar, ¿sí? Entonces, en estas zonas vamos a buscar tumores, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma vamos a buscar estos tumores? Primero vamos a hacer un barrido de la mama con nuestros dedos, generalmente es con la yema de los dedos. Lo podemos hacer con el segundo, tercero y cuarta yema de los dedos, ¿sí? Entonces, ponemos en esta posición nuestra mano y con la otra sostenemos la región inframamaria, ¿sí? O sea, vamos a sostener la mama y vamos a comprimir suavemente de forma contralateral y vamos a hacer un barrido de arriba hacia abajo, ¿sí? Barriendo toda la mama, así directamente, ¿sí? Entonces, con eso podemos comprimir un poquito la mama sin que sea muy molesta para la paciente y posteriormente al terminar, en la parte lateral, comprimimos un poquito y hacemos también de esta forma de la región medial hacia la parte externa, también hacemos un barrido. Y de esas dos formas podemos hacer una apreciación palpatoria general de lo que es la glándula mamaria. Posteriormente, procedemos a examinar la axila. Entonces, hay que identificar el borde del pectoral mayor, ¿sí? Lo identificamos y posteriormente le pedimos a la paciente que flexione su brazo y lo descanse sobre el antebrazo del médico. Esto es para facilitar la palpación profunda de la axila, ¿sí? Entonces, identificamos primero el borde externo del pectoral, palpamos los ganglios axilares anteriores y luego posteriormente vamos hacia los ganglios axilares apicales, ¿sí? Y debe de estar en forma de cuña a mi mano con dirección hacia la línea clavicular media, ¿sí? Para facilitar la palpación profunda de la axila. Posteriormente, lo continuamos con la otra mama y finalmente también incluimos en la exploración la palpación de la región supraclavicular y de la región cervical. Por el drenaje linfático que les comentaba al inicio, ahí son las zonas más frecuentemente de metástasis del cáncer de mama, ¿sí? Entonces, es importante no obviar nunca la parte supraclavicular ni la parte cervical, ¿sí? Posteriormente, le pedimos a la paciente que se encuentre en decúbito dorsal y empezamos la palpación. Entonces, la podemos hacer de dos formas. La podemos hacer en forma de estrella o de forma concéntrica, ¿sí? Con la yemita de nuestros dedos porque hay tumores que no se palpan fácilmente durante la primera fase de la palpación, ¿sí? Sino que ya cuando están acostadas se nos hace más fácil palparlas y ya acostada podemos identificar en qué zona está el tumor que estamos explorando, ¿sí? Entonces, dividimos a la mama por zonas horarias y de acuerdo a esto podemos también identificar dónde se encuentra el tumor. Por ejemplo, podemos tener un tumor en el radio de las 12 a 4 centímetros del pezón, ¿sí? Entonces, automáticamente ya estamos ahí ubicando nuestro tumor. Entonces, el tumor siempre lo hay que ubicarlo cuando está la paciente en decúbito. Y no olvidar de palpar con la yema de los dedos en forma de estrella, ¿sí? En forma estrellada o en forma concéntrica. Y finalmente, exprimir el pezón, ¿sí? Porque puede haber secreciones como las habíamos comentado en un inicio. Entonces, ya hablando específicamente del cáncer de mama. ¿Qué podemos encontrar en el cáncer de mama? Bueno, el cáncer de mama puede ser muy variable, ¿sí? La presentación clínica puede ser muy variable y de ello depende también el estadio clínico en el que se encuentre el cáncer, ¿sí? Entonces, primero, lo más importante es también empezar con el interrogatorio. Cuando nosotros empezamos con el interrogatorio, nosotros nos podemos estar dando cuenta ya si estamos ante una patología benigna o maligna. Entonces, primero hay que preguntarle a la paciente desde cuándo ha presentado su molestia, ¿sí? Y ella va a referir. Mi molestia es que me duele mucho la mama desde hace dos semanas y de un momento a otro ya no soporto ni que me toquen y me ha crecido bastante el seno y es muy molesto. Entonces, cuando yo veo estas características, ¿qué es lo primero que pienso? Bueno, es una patología de una evolución muy rápida, ¿sí? Y es un dolor muy intenso. Generalmente en el cáncer nosotros vemos que la evolución no es tan rápida, es un poquito más lenta y en el cáncer generalmente las pacientes se quejan de un dolor pero no es un dolor muy intenso, es un dolor moderado o a veces ni les duele, ¿sí? Entonces, generalmente lo refieren como una punzada en el cáncer. Pero, por ejemplo, en este caso yo puedo ya pensar que puede tratarse de una mastitis. Las mastitis evolucionan muy rápidamente, de una semana a otra ya tienen un dolor muy intenso. Una semana antes no tenían nada y otra semana ya el dolor era más intenso. Se ha inflamado bastante la mama y es un dolor bastante insoportable, ¿no? Así lo refieren las pacientes. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que durante el interrogatorio yo ya puedo estarme dando cuenta de qué padecimiento estoy viendo, ¿no? Es muy importante también preguntar si se ha hecho una mamografía antes, si se ha hecho algún estudio antes, si se ha tomado algún tratamiento, si se ha hecho una biopsia. Es muy importante preguntar todo esto. Y ya posteriormente, hablando específicamente del cáncer de mama, bueno, lo podemos encontrar como un nódulo. Puede ser un... Generalmente estos nódulos son duros y estos nódulos generalmente son fijos, ¿sí? Es decir, cuando yo estoy ante una patología benigna, yo generalmente puedo desplazar con mis dedos este nódulo, pero en el caso del cáncer no se puede desplazar con mis deditos, ¿sí? Esto lo puedo ver durante la palpación. Este, el tamaño del nódulo es muy variable. Puede abarcar toda la mama, puede abarcar un cuadrante o puede ser simplemente el nódulo del tamaño de una albergita. O eso es tan grande como un limón o una naranja, ¿no? Este, pues es muy importante tomar en cuenta la consistencia de este tumor. Es muy importante también, este, en las características, la secreción del pezón, ¿no? Como les comentaba, en el caso del cáncer vamos a tener una secreción muy clara como agua de roca o también sanguinolenta. El pezón invertido, como el cáncer es un padecimiento que infiltra el tejido, ¿qué va a hacer? El tejido lo va a jalar. Entonces, al jalarlo desde adentro va a ser que, por ejemplo, si se encuentra detrás del pezón, es decir, retroareolar, ¿qué va a hacer el cáncer? Lo va a chupar hacia adentro y se va a retraer el pezón. El pezón va a estar invertido, ¿sí? Las mamas pueden cambiar su contorno y eso lo podemos evidenciar muy fácilmente durante la inspección. Podemos ver que protruye una mama más que la otra, etc. Y también es importante en la exploración física ver si hay alguna depresión de la piel o enrogecimiento de la piel como lo veíamos al inicio. Como les comentaba, lo más frecuente es que encontremos el cáncer de mama en el cuadrante superior externo. Como les decía, la explicación es una explicación anatómica por la prolongación que tiene la glándula mamaria hacia la axila a través de la cola Spencer, ¿no? Que era lo que les comentaba en la anatomía. ¿Cuáles son los datos principales que nos interesan durante la historia clínica en el paciente con problema mamario? Primero, hay que documentar la edad de la primera menstruación, el número de embarazos, el número de partos, edad del primer nacimiento del primer hijo, antecedentes de familia con cáncer, ¿sí? Y antecedentes de biopsias mamarias. Todos estos son factores de riesgo para cáncer de mama, ¿sí? Entonces, como ya lo habíamos visto en charlas anteriores, estos factores de riesgo es muy importante documentarlos para ver qué tanto riesgo tiene la paciente de tener un cáncer de mama. Posteriormente, tenemos algunos datos especiales de acuerdo al grupo de edad. Por ejemplo, en las premenopáusicas es importante ver la fecha de la última menstruación, la duración e irregularidad de sus menstruaciones y el uso de anticonceptivos orales, porque eso también puede estar vinculado con alguna patología relacionada a un disbalance hormonal, como lo comentaba hace un rato, de la mastopatía fibroquística, ¿no? Por ejemplo. Y en las postmenopáusicas es muy importante preguntar sobre la fecha de la menopausia y la terapia de reemplazo hormonal, porque estos factores también están muy asociados con el cáncer de mama. ¿Qué anomalías de la mama puedo presentar a través de una masa palpable? Pueden ser tanto patología benigna o maligna. Entre la patología benigna encontramos lo más frecuente los cambios fibroquísticos, los quistes simples o complejos, que son como bolsitas de agua, de líquido, que se forman dentro de la mama, pueden tener características diferentes de acuerdo a los hallazgos ecográficos y los quistes complejos son los que se pueden asociar en algunos casos con cáncer y es necesario en algunas ocasiones hacer una biopsia. ¿Sí? La necrosis grasa que lo vemos muy frecuentemente también en algunos padecimientos, por ejemplo, en traumatismos, ectásicas ductales, cuando estos, los conductos galactóforos muchas veces se dilatan, hay los senos galactóforos que también pueden dilatarse de más y se pueden inflamar en algunas ocasiones, en algunas ocasiones incluso se obstruyen estos conductos y producen una mastitis. ¿Sí? Entonces, las pacientes evolucionan de un momento a otro con dolor intenso en la mama, ¿no? Los fibradenomas que son tumores benignos que se pueden palpar y la evolución generalmente no crecen y, bueno, son hallazgos que también son frecuentes durante la ecografía y lo vemos muy frecuentemente en pacientes jóvenes. Las mastitis también que están también vinculados con el hecho de haber dado lactancia, obviamente, mucha gente piensa que por el hecho de que no estén dando lactancia en ese momento pues no puedan padecer mastitis, sin embargo, bueno, esto es falso porque las mastitis la pueden padecer en cualquier momento, ¿no? porque estos conductos se pueden obstruir con algún grumito y de repente se pueden producir o originar alguna infección también, ¿no? Otra cosa que les quería comentar, en las mastitis hay que tener mucho cuidado, cuando hay pacientes postmenopáusicas que manifiestan mastitis hay que parar la antena ahí en esos casos porque podemos estar encontrándonos ante un cáncer inflamatorio, un cáncer de mama inflamatorio, entonces es muy importante en las pacientes postmenopáusicas con mastitis tener un examen adecuado, incluso hasta biopsia para descartar un cáncer de mama. Las fibrosis locales que se pueden hacer cambios posoperatorios o también cambios posteriores a mastitis, recordemos que la mama es un tejido muy delicado que cuando se produce alguna inflamación por algún por alguna infección bacteriana bueno produce un proceso inflamatorio demasiado doloroso para la paciente y bueno muchas veces deja como una secuela a fibrosis los abscesos también es muy importante que los podamos encontrar vamos a encontrar zonas empastadas dolorosas se asocian con mastitis y bueno estos abscesos tienen que ser drenados y no se pueden complicar posteriormente. Los sarcomas o tumores filodes que son muy frecuentes también en la población en las premenopáusicas son tumores que crecen muy rápidamente pueden ser benignos borderline o malignos es importante determinar el tipo de tumor filodes de acuerdo a la patología y de acuerdo a eso va a ser el tratamiento que se le va a dar generalmente es con una escisión local amplia el tratamiento de estos tumores ¿no? es importante identificarlos porque son tumores que crecen rápidamente y alcanzan gran tamaño ¿no? Los seromas perdón que son colecciones de líquido generalmente es líquido ceroso que puede ser secundario a una cirugía que se haya hecho anteriormente la paciente ¿no? Los galactoceles que pueden ser dilatación de los conductos de la leche que se pueden inflamar un poco los clíces de inclusión epidérmica muchas veces las pacientes lo manifiestan como un nódulo que se encuentran en la mama pero examinándolo ya lo vemos que es en el tejido cutáneo y bueno en estos casos no es necesario alarmar a la paciente ¿no? Los lipomas que son tumores benignos de la grasa recordemos que la glándula mamar está rodeada de grasa y obviamente en las pacientes obesas encontramos más tejido graso ¿no? Las adenopatías hay ganglios que se encuentran dentro de la mama ¿sí? Y esos son hallazgos ecográficos que podemos encontrar muchas veces son adenopatías inflamatorias ¿no? Las adenopatías obviamente las encontramos en la axila en procesos inflamatorios obviamente y o también en el caso de cáncer entonces cuando las encontramos en la axila es importante identificar si son móviles si son fijas si son dolorosas o si no son dolorosas ¿sí? entonces es importante también ver el tamaño en el cáncer vemos que las adenopatías son duras son como unos este como frijolitos muchas veces o como canicas o a veces hasta como del tamaño de un limón y muchas veces pueden ser móviles o fijas pero en la patología inflamatoria vemos que los ganglios son un poquito más blanditos son móviles este y duelen bastante ¿no? en algunas ocasiones duelen y puede ser también desencadenado incluso por la depilación la depilación también produce inflamación de estos ganglios ¿no? los hematomas que es colección de sangre generalmente lo podemos observar en secuelas posoperatorias y obviamente los carcinomas los carcinomas como les había comentado la consistencia es dura es pétrea es fija este puede variar de tamaño puede ser como del tamaño de un chicharito una arbergita o puede ser del tamaño de un limón o hasta abarcar toda la marga ¿no? entonces y aquí bueno vemos unas imágenes con diagnóstico diferencial vemos que en la patología de la mastitis vemos que hay una inflamación de tejido inflamatorio pero vemos una descamación superficial ¿sí? esta descamación no la vemos en el cáncer y es muy importante identificarla cuando identificamos esta esta descamación superficial entonces vemos que nos estamos encontrando ante una mastitis y obviamente hay que corroborarlo siempre con el interrogatorio la evolución etcétera posteriormente vemos las secuelas de la mastitis ¿sí? que pueden ser cicatrices algunas cicatrices son retráctiles es importante que nosotros cuando vemos retracción del pezón o vemos retracción de la piel preguntemos si la paciente ha padecido alguna vez algún tipo de mastitis ¿sí? porque las mastitis suelen ulcerarse pero son úlceras limpias ¿sí? son úlceras de bordes este de bordes limpios generalmente y van mejorando con el tratamiento y con el tiempo a diferencia de un cáncer que son de bordes irregulares o es es una úlcera pétrea este fija este y y obviamente este no mejora con el tiempo ¿no? aquí vemos el caso de tumores un tumor filodes por ejemplo vemos que la piel es lustrosa eso lo vamos a encontrar muy frecuentemente en los tumores filodes que la piel es lustrosa y red venosa colateral ¿por qué? porque se está comprimiendo la piel los vasos son más evidentes ¿sí? y crecen de una forma muy rápida ¿sí? y son fijos ¿sí? esto lo vemos muy frecuentemente en los tumores filodes acá no se creo que no se apreció muy bien pero es un cáncer de mamulcerado que tiene metástasis axilar ¿sí? que son de bordes irregulares ¿sí? son de este son úlceras que pueden variar su tamaño ¿sí? y generalmente van empeorando con el tiempo ¿no? y generalmente son de larga evolución esas úlceras esto es lo que les comentaba de la enfermedad de Payet generalmente hay una destrucción del complejo aéreo de la presión ¿sí? eso es muy importante para saberlo diferenciar con un eczema de la presión acá vemos diferencias entre lo que es un fibroadenoma y los quistes que son los fibroadenomas y los quistes son como nódulos bien delimitados y móviles y en algunas ocasiones dolorosos en el caso del cáncer vemos que son tumores que infiltran el tejido ¿sí? incluso llegan a infiltrar hasta la piel en algunas ocasiones o el tejido celular subcutáneo que van a a producir esa esa retracción de la piel las glándulas de Cooper que es el tejido de sostén de la mama es el que también se encuentra infiltrado por el cáncer y produce la retracción del pezón ¿no? acá vemos también otra característica de la mastopatía fibroquística como les comentaba que son que son bolsitas o sacos que se que incluyen líquido en su interior muchas veces y pueden variar su tamaño y está muy asociado con este desbalances hormonales muchas veces por un estímulo hormonal estrogénico este y pueden doler o se pueden formar también de acuerdo a variablemente de acuerdo al ciclo menstrual ¿no? esto lo lo podemos identificar muy fácilmente en el interrogatorio y durante la exploración física muchas veces lo que se indica en estos casos es un tratamiento sintomático a la paciente obviamente las recomendaciones generales que les comentaba y sobre todo en algunas ocasiones cuando son muy grandes estos quistes en algunas ocasiones se recomienda hacer una función para extraer líquido y desinflamar el quiste en algunas ocasiones que encontramos un quiste complejo que puede ser sospechoso de un carcinoma intraductal entonces podemos reseccionar el quiste por completo ¿sí? esto lo vamos a saber más con una ecografía obviamente y aquí lo que les comentaba en las zonas donde puede dar metástasis les comentaba que el cáncer más frecuentemente lo podemos encontrar en el cuadernote superior externo por lo que les comentaba de la cola Spencer y posteriormente el drenaje linfático que está dado por el plexo subcutáneo el cutáneo que confluyen hacia la red subareolar y estas a su vez se comunican a través de la fascia de los ganglios linfáticos de la fascia del pectoral que es el plexo profundo a través del plexo perilobulillar ¿sí? y a su vez estos van a desembocar en los ganglios axilares anteriores los centrales y apicales van a los infraclaviculares supraclaviculares y posteriormente este es el medio por donde van las metástasis ¿no? que eso lo describimos hace rato en la anatomía ahora en cuanto a lo que es la autoexploración de la mama la autoexploración de la mama es muy importante que se haga como un tipo de autoconocimiento de la mujer ¿no? cabe mencionar que la autoexploración de mama no suple a la mamografía como tamizaje muchas mujeres pueden decir como yo me hago la autoexploración frecuentemente y no me siento ningún bulto no es necesario que me haga la mamografía o no es necesario que acude con el médico y esto es falso tienen que acudir al médico de hacerse su mamografía anual o bianualmente de acuerdo a su edad ¿sí? con la autoexploración únicamente se puede se recomienda como un autoconocimiento de la mujer ¿sí? entonces es muy importante este que también las mujeres practiquen esto generalmente una semana después de la menstruación en el caso de las premenopáusicas una vez al mes generalmente es lo que se indica ¿no? y es con la yema de los dedos en forma circular puede estar la paciente acostada o sentada en frente a un espejo primero se pone sus manos en la cintura para contraer el músculo pectoral y posteriormente puede palparse su mama levanta su brazo y con la mano contralateral empieza a hacer el barrido que comentábamos de la mama con la yema de los dedos de arriba hacia abajo ¿sí? y posteriormente se puede acostar sobre una almohada para que protruya más la mama y posteriormente con la yema de los dedos en forma circular o en forma radial para poder identificar cualquier nodulito a través de la yema de los dedos es muy importante también palparnos las axilas para ver si es que tenemos alguna algún granito inflamatorio o alguna molestia ¿sí? es muy importante también comprimir el pezón con los deditos ¿sí? presionar a veces que hay alguna secreción anormal bueno en cuanto al tamizaje del cáncer de mama ¿qué es lo que se recomienda generalmente? obviamente la mamografía nunca debe de faltar en algunas ocasiones por temas de acceso a este estudio es un poco complicado realizar la mamografía en algunas ocasiones de todas formas hay que enfatizar sobre la importancia de que estas pacientes aunque tengan un poco de dificultad del acceso que en algún momento se hagan la mamografía pero en algunos casos pues si es necesario seguir estas recomendaciones a través del examen clínico ¿no? el examen clínico es complementario siempre a la mamografía como método de tamizaje como método diagnóstico es diferente ¿sí? ahorita estamos hablando más de tamizaje ¿sí? entonces el examen físico igual no hay una evidencia suficiente que te ayude a decir este método ayuda a prevenir cáncer de mama o sea no se ha demostrado en ningún estudio es por eso que no se recomienda como principal método de tamizaje es un método complementario ¿sí? y es importante realizarlo ¿sí? generalmente se recomienda anualmente o trianualmente a partir de los 25 años de edad ¿sí? si tienes antecedentes familiares de cáncer de mama obviamente a partir de los 25 años el autoexamen hay mucha polémica entre recomendarlo o no porque muchas pacientes se sugestionan de que tienen algo al palparse y este psicológicamente están muy ansiosas ¿sí? y por otro lado también te ayuda a identificar cualquier tumorcito en pacientes que no se hagan regularmente la mamografía entonces como aquí en nuestro país mucha gente todavía no se hace regularmente la mamografía es recomendable que sí se haga la autoexploración de mama y también que puedan con su médico hacerse el examen clínico de mama ¿sí? y finalmente me despido con esta con esta diapositiva que detectar el cáncer de mama y cualquier enfermedad está en nuestras manos tanto de los médicos para nosotros darles las indicaciones hacerles sus chequeos este y a través del sistema de salud donde se 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 difunda los métodos de tamizaje pero también está en manos de los pacientes el ser responsables de su salud ¿sí? es muy importante que acudan con su médico ¿sí? y si tienen alguna duda pregunta para esto para eso estamos con este tipo de charlas para que las puedan hacer en cualquier momento y espero que les haya gustado esta esta ponencia y estoy a sus órdenes me pueden escribir cualquier duda a mi correo que está ahí abajo a ver si lo si lo pueden observar ¿sí?